La rusa presencia de Dios está en este hogar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La rusa presencia de Dios está en este hogar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer con el corazón Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre si vies ya se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre si vies ya se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabale, Señor Si quieres sentir tan bien como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabale, Señor Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón